Hola, soy Senghorio Rubén, le mando saludos a toda la afición americanista que siempre estuvo ahí apoyándome, que siempre en estos 17 años de carrera que yo en la institución siempre me arroparon, me obligaron para ser un gran futbolista, seguir trabajando para conseguir grandes logros. Hoy cumplo una meta más en mi carrera y quiero decirles muchas gracias, siempre van a estar en tu corazón y me voy a llevar siempre en todo lo que pase y van a estar siempre en tu vida.